¿Cómo andan adelantados? Soy Capocho y esto es Un Metro Adelantado TV y hoy vamos a hablar de la fecha 5 de la Copa Libertadores de América. Escriban ahí a ver qué es lo que les parece a ustedes que va a pasar. Estoy con Roque, con Juancito, y vamos a ver qué teorías nos traen. Me quiero detener un poquito en los cambios que va a haber en el conjunto Ceneice porque no va a repetir equipo con respecto a la otra vez. Ayer Boca confirmó que sale con todos negativos, así que podemos también confirmar que más nos va a estar en todos. La partida inicial y después hay un cambio que me llama la atención. Sale Somoza y entra Ruzo y me parece que es un error. Digo, ¿qué le costaba a Miguel Ángel quedarse en su casa? No sé, te jugás una partida a momás, te pedís una pizza a la 9, te pones en el sillón, ves un partido tranquilo y lo dejas a Somoza. Tiene una efectividad de 100%, es el mejor técnico del mundo hoy. Pero jugó solo dos partidos. La efectividad del 100%, ponés Wikipedia, ponés Guardiola, ponés Zidane, ponés el de Múnich. Todo tiene 70, 60 y pico, promedio mierda. Se podría decir que Somoza tiene chance de ser el mejor técnico de septiembre del mundo. ¿Por qué no pensarlo para la selección? Decirle a Scaloni, bueno, mirá, quédate en tu casa, mientras Somoza mantenga el promedio que dirija todo. No sé, hay algunas medidas raras en Boca. Los jugadores no van a concentrar. ¿Qué es el fútbol europeo? Tiene lógica, porque antes se concentraban 25 y se contagiaban 40, ¿no? Imagínate si te colgás, te ponés a jugar al FIFA con tu pibe. Con él, boludo, tenía que jugar en el partido. O sea, por ahí Boca entra a jugar con 6, 7 jugadores. No estamos acostumbrados al ritmo ese europeo de que caen a jugar y ya está. Por ahí le dicen a Russo, llegando, y está en la cama metidito, ¿viste? Como haces vos con tus amigos y eso, que le decís en la puerta y todavía estás a 15 minutos, ¿viste? Yo coincido con eso porque se manejó como si fuera un fútbol 5. Yo no sé si es que Russo, tanto tiempo sin dirigir, medio que se olvidó y puso, che, chico, cancha el martes a las 9. ¿Quién se prende el miércoles? Sí, nos juntamos una hora antes. Se dice que ya armó un grupo de WhatsApp, tipo, ¿quién puede? Por ahí es un beneficio para Soldano, porque viste que en el fútbol 5 van rotando las posiciones y el cataja primero, que después va de 9, después juega de 2. Bueno, por ahí Soldano es un esquema que le termina favoreciendo jugar. Claro, un poquito de todo. No, hay que tener en cuenta todas estas cosas. Bueno, el de elijo a ver quién puede, el que dijo yo no, fue Ramón, que se bajó antes del partido. O sea, en ese grupo estaba ya Ramón y puso su propio meme. El GIF, mandó GIF. A Boca le fue bien en Paraguay. ¿Cómo fue? Y fue sin técnico. Bueno, entonces Libertad dice, bueno, por lo menos copiemos eso, ¿no? Mandemos un equipo sin el técnico, vemos qué pasa. No te sorprendas, la fecha que viene vuelve Ramón. Digo, que sea toda una estrategia para ganarte los tres puntos acá. Sí, o Somoza, porque por ahí vienen los de Paraguay y dicen, ¿no lo van a usar Somoza? Me lo llevo, tiene ese porcentaje. Yo creo que la figura del partido sin duda va a ser Enzo Pérez y toda la estrategia va a pasar alrededor de él, en todo terreno como él. Dado que, ustedes vieron el estado que tiene la cancha de River, todo tierra, pozo, qué sé yo. Entonces me parece que la clave va a ser... No, está bien, está remodelando la cancha de River y todo es un quilombo, está bueno, pero... No, no, por eso no van a jugar ahí, porque si no tendrían que jugar de fútbol plaza. Recalculando. No, pero van a jugar Avellaneda, la cancha de Independiente. Los hinchas de Independiente van a tener la Copa de Libertadores una vez más en su casa. Pero debe estar revolucionado Independiente, porque volver a tener la Libertadores ahí, Bocini, habría que ver si sigue con el tema de las fiestitas y todo eso animando, pero podría llevar a hacer la previa de ese partido. Sí, y hay que reconocerle también a Moyano y a Puccineri, ¿no? Que sin refuerzos y vendiendo jugadores como Cecilio Domínguez, sin campaña, todo vuelve a tener la Copa de Libertadores en la cancha de Independiente. Creo que es más que meritorio lo que han hecho. Viste, cuando vos prestás la casa, como cuando alquilás una casita de fiesta, va con todo, con el equipo de música, con la ambientación. Entonces los de Independiente ponían el CD de la cancha, o sea, el CD de su hinchada. Y ahí está el tema que van a jugar River con 90 minutos de silbido. Hay que ver cómo se adapta a ese momento, ¿no? O jugadores, va a ver eso. O sea, imagínate, uno de los mejores equipos de América jugando con un contraste. Va a ser lindo para ver por tele. Parece que hay que hablar de un River que, sin saber qué va a pasar, ya casi tiene los tres puntos en el bolsillo, ¿no? Yo le diría a que tiene dos manguitos para apostar, que Valle y la apuesta a River, porque me parece que es un partido que ya está medio cocinado. ¿Pero contra el São Paulo? ¿O fuerte? Nada, pasa que los brasileros no se van a presentar. Cuando escuchó que el encuentro iba a ser en la casa del rey de copas, Daniel Alves dijo, muchachos, yo los llevo a todos y los llevó a la casa de Ronaldinho. Ya están todos en la casa de Ronaldinho esperando para jugar con River y van a terminar jugando ahí a la play, jugarán o no sé qué harán, pero en la casa de Ronaldinho. No, porque debe haber una canchita de fútbol. Entonces ellos esperan que vengan a marcar las líneas y por ahí están esperando ahí, diciendo, bueno, ¿cuándo arranca? Hay un par de jugadores ahí que no quieren estar más independientes. No es la oportunidad que sí. Un momento, digo, se hagan los boludos, digo, no, estoy independiente, me meto en la cancha y se pone la de River. ¿O la de São Paulo? Sí, no va a estar São Paulo. Agarran 11 camisetas que compran acá de São Paulo, se la ponen y ya los fichan como São Paulo y se van a Brasil, Cecilio Domínguez. Por eso. Toda esa banda. Me interesa este el Nacional Racing, ¿no? También que se va a jugar allá. El Nacional viene con cuatro victorias en la Copa. Es como, no sé, el Independiente del Valle, del otro lado, más del sur, ¿no? El Independiente del Río de la Plata. Hay mucho rumor de BKSS. Hay mucho rumor alrededor de la vestimenta de BKSS. Basta de el body painting, tiene que estar prohibido en el fútbol 11. No puede ser que, o sea, yo me imagino él desnudo, dando la charla técnica, bueno, vos jugás por acá, te jugás por acá. Bueno, me visten, ¿sí? Y viene uno con una brocha y lo empieza a pintar, así, adelante. Y eso a los jugadores los va a desmotivar. A la larga los va a desmotivar. Cada vez estás usando barbijos más chupín también. Entonces está por asfixiar y es peligroso. Y para más ya ni se le entiende lo que habla. O sea, pues yo, yo, sí, lo busco y no sale una indicación, ¿no? Para mí Racing se trae los tres puntos también de allá. Así como hablábamos de que River lo tiene asegurado, creo que Racing también. Yo estaba leyendo el diario de la mañana y escuché que en Montevideo ganó el Frente Amplio. Y Racing tiene, no sé, al Chelo Díaz, a Licha López, que si hay lo que tiene, es Frente Amplio. O sea, no creo que les vaya mal. Claro, claro, claro. Yo pensé que iba a decir que se traía los tres puntos porque cuando vas a Uruguay a jugar al Libertadores te comes un piedrazo seguro. Entonces te venís con tres puntos en la cabeza. Delfín, contra Defensa y Justicia, lo ponen a 23 horas. O sea, ese partido lo va a ver Crespo y todo el séquito de asistentes que tiene. Me pregunto qué hizo Delfín para estar en la Copa de Libertadores. Me parece que es una deuda que tenía Pejarrey Belloso con Delfín, que le dijo, trae la copa, te dejo, entra por la que te debo y lo dejo jugar. Hay que avisarle, hay que avisarle a Crespo porque está agrandado después del 3 a 0. Y dijo, esto me los como crudo, tipo sushi, dijo. Así que ya dicen que en el avión ya llevaban la salsa de soja, todo, los palitos. Me gusta porque Amílcar está así, está probiendo un sustituto. Qué nivel. Aplaude solo ahí y yo digo, bueno, sí, Amílcar, somos profesionales, somos humoristas lo que se podría decir. Gracias. Después se saca, no pasa nada, si Delfín, Defensa, Justicia, nadie llega a escuchar qué pasa cuando Delfín, Defensa. A mí me preocupa porque juegan muy cerca de Nordelta, ¿no? Hay en Tigre. Y tengo, me preocupa la cheta de Nordelta. De golpe escucha gente hablar en guaraní, gente tomando mate, comiendo por ahí una mandarina. Que no coincide con los parámetros estéticos ni visuales de Nordelta. Tengo miedo que esto termine en un problema que escale el conflicto internacional, ¿no? Hay que ser consciente, ¿no? Y hay que tener un poquito de conciencia de clase, ¿no? Para por la cheta de Nordelta y no meternos en líos ahí con el INADI ni esas cosas. Me gustó ahí todos los comentarios que tuvimos alrededor de esta quinta fecha de la Libertadores. La gente ahí puede comentar a ver qué le parece, cómo van a salir los partidos, qué información tienen de los rivales de los equipos argentinos. Todo lo que quieran lo escriben ahí abajo en los comentarios y nosotros lo vamos a estar leyendo. Denle like al video, comenten, pero suscríbanse y tin, 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 toquen la campanita que te avisa cuando todos los lunes y jueves subimos más videos, más charlas de fútbol a un metro adelantado TV. Soy Capocha, nos despedimos Roque Juancito y como decimos siempre, el futbolero lo entiende, hermano.